Promover la lucha contra el deterioro de la calidad del aire es el objetivo de la cuarta edición de la carrera Corre, Trota o Camina por el Medio Ambiente, que la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático, Desarrollo Territorial llevará a cabo el próximo domingo 9 de junio. Este año la causa por la que los michoacanos correrán, trotarán o caminarán será el cuidado del aire ante los incendios forestales, la proliferación de automotores y la necesidad de disminuir la contaminación causada por fuentes fijas, como la industria y algunas chimeneas de restaurantes, refirió Ricardo Luna García, titular de la CEMACDET. Corre, Trota o Camina por el Medio Ambiente regresará así a su tradicional fecha hacia el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.